Ahí estamos viendo un poco de la carrera. Ahí no estás vos, o sí. Ahí tengo que salir en algunos pequeños momentos. Ese soy yo. ¿Ese sos vos? Ese soy yo. ¿Primera vez en el Dakar? Segunda. ¿Y cómo fueron las dos experiencias? Bueno, el año pasado participé como piloto rookie, piloto principiante. Fue mi primera vez en el Dakar. También subiéndome al podio, segundo puesto también. Así que, nada, creo que este año ya fui un poco más preparado, con algo más de experiencia. Pero, nada, el Dakar todo el tiempo va cambiando. Fue un año súper duro. Etapas realmente largas, durísimas. Que, bueno, que tuvimos que pasar. En el cual más del 50% de los vehículos quedaron en el camino y no terminaban el rally. Así que eso marca un poco lo que fue la dureza del rally. Claro. ¿Temperaturas de cuánto? No, allá en Arabia Saudita están en pleno invierno. Por lo tanto, en la mañana, cuando salimos de los campamentos rumbo a los lugares de largada, estamos hablando de temperaturas de menos dos grados, menos tres. Epa. Entonces, bueno, tenemos que abrigarnos mucho para salir. Hacemos 200 kilómetros, 300 kilómetros, hasta el lugar del especial donde empieza cronometrado. Y luego de esos especiales tenemos otro enlace, pueden ser también hasta 500 kilómetros más o menos, para llegar al próximo campamento. Para salir con temperatura bajo cero y después cerca del mediodía, ¿cuánto llega la temperatura? Y depende de la zona. Los primeros días que fuimos al norte de Arabia era un poco más frío, llegaba una temperatura de 10 grados, 12 grados. Ah, mirá, vos sabés que yo estaba convencido que aunque fuese pleno invierno, se morían de calor, como pasaba en Qatar. Más al sur sí hacía más calor, estás hablando de temperaturas hasta de 25, 30 grados. ¿Y cómo es tu vida normalmente con el tema del cuatri? ¿Tenés una rutina todos los días de entrenamiento? ¿Quién te la da? ¿Cómo te vas preparando? Bueno, nosotros somos un equipo de gente que está detrás mío, en donde hay un mecánico, hay un preparador físico, un preparador mental también, que nos preparamos todo el año de manera planificada, mes a mes. Entre medio también hay carreras a nivel nacional, otras también a nivel internacional, que nos van ayudando para la preparación del Dakar, que es la carrera más grande y el objetivo más grande. Entonces, bueno, eso nos va dando un poco la planificación durante el año para llegar de la mejor manera al Dakar. Claro, sí. Cuando hablas de que tenías un preparador mental también, un psicólogo, un coach, ¿qué tenías? Un coach, un coach que día a día vamos armando todo lo que son las etapas, de acuerdo a su largo, a todas las características de la etapa, pequeñas cosas que a lo mejor me pueden ayudar a mi cabeza para que esté todo el tiempo fuerte y que no decaiga mi ánimo, mi estado mental para poder seguir, porque llegan momentos en los cuales realmente te mareás y, bueno, querés abandonar o querés, sentís que estás incompleto. Entonces, bueno, esas cosas te ayudan a completar la etapa y, bueno, día a día se va sintiendo. Me imagino que esto que estás hablando, cuando vemos las imágenes y el conocimiento que tenemos del Dakar, es mucha competencia con uno mismo, ¿no? Exactamente. O sea, no competís más allá de que tenés otras personas que están compitiendo, pero es el día a día ir compitiendo con vos mismo, entonces debe ser un desafío más grande todavía. Sí, sí, en realidad la carrera en sí está hecha para eso. Ajá. Está para poner de rodillas a los pilotos, porque todo el tiempo te pone dificultades de las cuales no te esperás. Sí, a lo mejor te preparaste durante el año, pero, bueno, son cosas muy específicas que te pasan solo ahí, cosas insólitas a lo mejor que tenés que saber resolver ahí sobre el pucho para poder seguir. ¿Vos creés que este triunfo tuyo también tiene que ver con haber hecho una primera experiencia y haber entendido un poco cómo se maneja el Dakar y todo lo demás para después pegarle con todo? Creo que sí. Creo que la experiencia hace mucho a los pilotos. Hoy por hoy también hay muchos pilotos experimentados que, bueno, en cada uno de los rallies se hacen notar la experiencia que van adquiriendo día, perdón, año a año. Hay gente que tiene más de 30 Dakar corridos y todavía siguen aprendiendo. Claro. Porque justamente te va poniendo cosas del Dakar que nunca te las esperás. Claro. Entonces la experiencia hace mucho al piloto. Ahora, yo creo que una de las cosas más fuertes es que no tenés idea por dónde vas a ir. Claro. O sea, no sabés si acá hay una duna, si va a ser llano o si tenés un acantilado al final del camino, digamos. En realidad, claro, la organización pone un, se llama un libro de ruta, que es donde cada uno de los pilotos va leyendo en diferentes kilometrajes. Empezamos con un kilometraje de cero y a medida que vamos avanzando el kilometraje avanza y en cada una de esas notas hay una pequeña explicación con un dibujo en donde vemos si hay alguna zona de duna, si hay algún pozo o algún corte o simplemente vamos por arriba de una pista o si hay agua, un montón de cosas así que nos van marcando el camino por donde tenemos que ir. Claro, para que sea seguro. Y bueno, como toda persona que triunfa llega a su lugar y es recibido con todos los aplausos y todo lo que se merece, ¿no? Tenemos las imágenes. Vamos a compartir lo que fue el momento que llegabas a Tupungato para que también nos cuentes vos qué sentías en ese momento, tu pueblo, tu familia, tus conocidos, todos. A ver, contanos un poco cómo fue el momento. Bueno, la verdad que llegué ahí en San José a los pies del Cristo Rey y ya me esperaron con una camioneta de defensa civil y un montón de gente que estaba ahí. Me prepararon mi cuatriciclo que yo tenía acá para poder ir en cuatriciclo hasta la plaza. En eso, bueno, de los dos lados de la ruta, gente saludándome con banderas argentinas. Alentando, gritando, eso fue único, fue único. Dijiste el cuatri que tenías acá. Sí. O sea, que no es el que te llevaste para competir. No, no, no. Perdón, yo te pregunto de la ignorancia, que no conozco mucho. Ese cuatri, ¿te lo dan allá o te lo llevas vos o cómo es? Ese cuatri, ajá, la organización nos pone los medios para poder llevarlos, nos pone un barco y bueno, ahora nosotros ya dejamos el cuatriciclo allá para que emprenda la vuelta. Va a llegar el cuatriciclo a mediados de abril, acá a Mendoza. Pero es tuyo. Sí, el cuatriciclo es mío. Así que nada. Ahora, ¿podías ir también con este, con el que tenías ahí? Sí, sí, se puede, se puede, se puede y si no también se puede conseguir uno en Europa, que mayormente todos los vehículos son europeos, son salidos de Francia, de España, un montón de... Uno piensa que para correr una carrera así hay que saber manejar bien el cuatri. Ahora, seguramente debes tener gimnasio, cardio, todo tipo de entrenamiento, ¿no? Sí. Perdón, ¿la mano la entrenás? Sí, todo, se entrena todo, entrenamos también lo que es la lectura del libro de ruta, porque bueno, son momentos en donde vos vas a velocidades altas, en donde tenés que bajar la vista y nosotros en la categoría de cuatriciclo estamos limitados a 130 kilómetros, pero el promedio es de 100, 110 kilómetros. En lugares tocamos los 130, pero bueno, tenés que entrenar un poco lo que es esas cosas, que son entrenamientos cognitivos, más allá del físico. Y bueno. Ahora, me pongo a pensar que vos hablas de equipo todo el tiempo. Ahora, cuando estás ahí, sos vos, el cuatri y el desierto. Sí, exactamente. Chao, fuiste. Pero a su vez, el equipo está detrás mío todo el tiempo, me los llevo en mis bolsillos, porque ellos ponen su parte para que yo esté ahí en ese momento y en esas condiciones. Tal cual, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que hace que yo todo el tiempo esté presente con ellos.